¿Qué son los libros de la homosexualidad de la homosexualidad de la homosexualidad de la homosexualidad? Lo que sostiene mucho, tus libros tienen bastante poco que ver con el tema de la homosexualidad, más allá de un par de cuestiones laterales Son más íntimos, probablemente son de situaciones más cotidianas, más familiares, más personales Pero a mí siempre me extrañó que hicieras de esto una causa, y una causa militante que además no se conecta mucho con tu pasión literaria Mira, lo que pasa es que mi literatura no es gay, para nada Yo de nuevo, y quizás por ser este inmigrante literario, yo quiero entroncarme con la tradición literaria No quiero quedarme fuera, no soy un marginal, como te decía también, toda subversión en mi literatura es más bien gotas de merino en una copa de agua Más que tener una división Panzer disparando a 35 kilómetros de distancia de la ciudad Y también mi literatura, eso sí, se alimenta de quién yo soy, de mi experiencia de vida Entonces es mi subjetividad gay puesta al servicio de la vida de todos, del mundo que todos nos toca vivir Es decir, no es trivial cuando alguien me dice, tú eres un escritor gay, le digo, no, porque yo no escribo sobre temas gays O sea, no es, voy a tratar la discriminación gay en la zona más desposeída del país Podría, pero no nace así mi interés Mi interés literario nace a través de un personaje que vibra en mi mente y que me trae Y que se empieza a crear y a generar sus circunstancias Y yo lo empiezo a poner en situación y lo sigo Es decir, realmente ahí hay algo que es artesanal, es artístico puramente Pero necesariamente el que lo está viendo soy yo Y yo subjetivamente soy un hombre gay y que ha tenido esa experiencia La subjetividad gay además da para todo tipo de discriminaciones Por ejemplo, la misma madre que está en los cielos está Andrés, que es un hijo homosexual Y está María Teresa, que es una hija que está fuera del decoro que espera Y del pudor que su madre espera en una hija suya Una mujer que se viste con tenías apretadas, que es hubertosa Que le gusta andar diciendo las cosas que nadie dice A mí ese personaje me resulta tan íntimo como un personaje gay Porque su imaginación es mi imaginación Su sufrimiento es mi sufrimiento ¿Te fijas? Entonces, en ese sentido, mis libros sí están teñidos por mi experiencia Pero no están volcados a un retrato social de la otredad Sino que la otredad nace en mi mirada Y ahí espero que esa mirada sea una contribución A la gran conversación cultural que tenemos como sociedad ¿Y por eso dedicarse entonces a este tema de forma militante? Porque no está resuelto por la literatura No, 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 es que la literatura, la literatura es como decírtelo La literatura uno se aleja de los movimientos más zigzagueantes del presente Nosotros los escritores como que nos retiramos Cuando estamos escribiendo nos retiramos un poco de la actualidad, de la lucha Por escuchar unas ondas que son más sutiles Que son de una longitud mayor Que si estuviéramos siempre en la primera línea Y yo estuviera escribiendo libros militantes No estaría esa la dimensión del arte Y yo no tendría nada que hacer ni que conversar Ni con Flaubert, ni con Tolstoy, ni con Henry James Por nombrar a alguno de mi maestro Entonces, la militancia es otra parte La militancia es un sentido de justicia Que quizás también hay personas que lo tienen más desarrollado que otra Si algo me entregó mi familia es de sentirme orgulloso de quien yo era De que yo no tenía que andarle agachando la cabeza a nadie Y no se la quiero agachar a nadie Y no se la voy a agachar a nadie Y si tengo la posibilidad además de andar con mi cabeza en alto Porque me lo ha dado mi familia Y la literatura Y las posibilidades que el mundo me entregó Pues bien, la pongo lo más en alto posible Y discuto de tú a tú Porque finalmente hay dos dimensiones en esto Por un lado, para los propios gays Es importante recibir un... No sé si un ejemplo Porque yo no soy una persona ejemplar Ni tampoco he llevado adelante una vida ejemplar Pero sí ser un ejemplo en el sentido de defender su lugar en el mundo Es decir, yo merezco tanto como el del lado Eso sin duda Eso fíjate que no es trivial en los gays Yo tengo amigos míos que dicen Matrimonio igualitario, pero ¿por qué? Imagina, nosotros los gays teníamos que cambiar antes Teníamos que evolucionar desde esta especie como orgía perpetua Que supuestamente es la cual vivimos A una condición más casta O más, digamos, fiel dentro de las relaciones Yo creo que al revés O sea, las condiciones socioculturales Que tú le brindas a una parte de la sociedad Necesariamente también influyen después en sus comportamientos Y por otro lado A las personas que no están cerca del mundo gay Porque estoy hablando de los gays Y a veces el mundo gay es más grande que solamente personas gays Están los gays, los amigos, la familia Y los que están del otro lado Muchas veces están expuestos a una ignorancia muy grande No saben Frente a lo que se van a encontrar Y es lo que a mí más me ha pasado Y no es que me haya pasado a mí Esto es así en todas partes La visibilidad cambia la mentalidad de las sociedades Entonces, igualmente como la señora Parks Se quedó sentada en su asiento Sabiendo que lo que estaba luchando ahí Era algo que iba más allá De sentarse más adelante o más atrás en el bus Sino que era su dignidad Yo también siento lo mismo Y seguramente la señora Parks De haber sido, no sé, no me acuerdo cuál era su profesión Era, creo que, trabajar en alguna fábrica Probablemente Rose Parks La de los derechos civiles en Estados Unidos Ese sentido de la dignidad Es el que me mueve a luchar Y creo que esto es una lucha política Y es una lucha mediática Y es una lucha semántica Y es una lucha incluso Bueno, valórica desde ya Pero con todas estas otras dimensiones Y hay que darla en todos los frentes Y es tiempo ya De que vivamos en una sociedad En que las personas seamos todas iguales Y que seamos ciudadanos Con los mismos derechos A mí todos los prejuicios que existen En torno a generar el matrimonio igualitario Siempre me han parecido que a la larga Se fuman, se desvanecen Porque hay algo esencial Que es la igualdad Y yo no, me acuerdo Cuando existía la Lo hablábamos el otro día en Argentina Que nos dio mucha risa Cuando fue la votación La lucha por conseguir la participación En el voto de la mujer en Argentina Le querían poner No le querían poner derecho a voto Sino derecho a la participación política de la mujer Entonces, finalmente tú creas esto en gendro Para suplantar algo que es esencial Que era la igualdad de la mujer con el hombre A ver, yo soy de los que cree Y voy a no hablar por nadie más De que me parece absolutamente razonable De que dos personas del mismo sexo Se casen En algo similar o igual A las personas heterosexuales Es decir, matrimonio Sin embargo, yo creo que nosotros Podríamos conversar y razonar De por qué probablemente Sería también atendible pensar Que es menos razonable Que dos personas del mismo sexo Tengan el mismo lugar preferencial Para adoptar que una pareja heterosexual Entonces, te pregunto esto por lo siguiente Porque ¿Cuánto se va a resolver Con cuestiones de carácter legal O cuánto hay detrás De una reivindicación cultural Que habla de una sociedad muy conservadora Y a ratos muy hipócrita? Charles Taylor Un teórico comunitarista Hablaba de la ética del reconocimiento Que lo que se busca aquí No es una igualdad de tabla rasa Sino que tiene que ver con el reconocer Que las opciones distintas Deben ser tratadas Con igual dignidad y respeto Pero eso no necesariamente Significa no hacer diferencias De cara a cosas que Democráticas y razonablemente Nos parezcan diferentes Bueno Tú partiste hablando Los impuestos Me parece que es una súper buena partida Nosotros las personas adultas gay Pagamos igualmente impuestos Que las personas adultas heterosexuales Y El reconocimiento del Estado A las relaciones Que tienen por fin Establecer una relación En largo plazo Un proyecto en común Debería tener Esta misma Buena disposición del Estado A mí cuando empieza Piñera Con estas cosas Que le daba Bonos de 50 años A las parejas A los matrimonios Ahora había otra cosa Que querían Para Al tercer hijo Le quería que tuviera Educación gratuito En la universidad Yo no tengo ningún problema Con promover Las familias Entonces la discusión es ¿Qué es familia? De acuerdo Finalmente Y para mí Familias son Dos personas Sean del sexo que sean Que se aman Mutuamente Y que tienen un proyecto En común Para el futuro Y en ese sentido Esperan recibir La misma cautela La misma protección Que el Estado Le brinda A los heterosexuales El tema De la adopción Que ya es como El siguiente paso Bueno Estamos partiendo De un piso Bastante alto Me da risa Porque estuve En la feria Del libro De Buenos Aires El fin de semana Y presentaron Un libro Que se llamaba Matrimonio Igualitario Que es la historia De la ley Y estaba la presidenta De las asociaciones Gays de Argentina Que fue un trabajo Muy bonito Que hicieron ellos De reunir A todas las organizaciones Gays En torno a una sola figura Que fue la Federación Gay Argentina Y ella decía En una parte Decía Decía ¿Y por qué Matrimonio Igualitario? Decía Porque después La Unión Civil Te la regalan Con moño Con moño Te la regalan Entonces Era muy cómica Era una guatona enorme Así Muy simpática Muy histriónica Y es verdad Que Con esta conversación Que estamos teniendo Tú y yo Ya hemos superado Varios pasos De llegar al hecho De que el matrimonio Debería ser igual Para parejas heterosexuales Y para parejas homosexuales Ahora ¿Qué pasa con la adopción? En Chile Hoy Un hombre soltero O una mujer soltera No tiene ningún impedimento Para adoptar un niño En el La única Que tiene que tener Más de 20 años De diferencia de edad Y en ese sentido El niño Frente a un padre Y supongamos que Yo estoy en una relación De pareja Pero quiero adoptar Yo puedo ir solo Y decir ¿Sabes señor? Yo quiero adoptar un niño Y ya De hecho es mucho más fácil Es mucho más fácil Con tu pareja Claro Yo no Porque voy con mi pareja No me dejan ¿No es cierto? Pero solo puedo Digo soy soltero Pívote Le muestro la casa Le digo a mi pareja Que no esté el día Que vaya a la visita ahora Y podría eventualmente Adoptar un niño Porque La persona que está En el programa de adopción Considera Que yo soy una persona central Que le voy a dar cariño Que le voy a dar hogar Que le voy a dar oportunidades Le voy a dar una educación Entonces En este sentido Ya hay un sinsentido Jurídico Esencial Que es decir Bueno Pero ¿Por qué el niño No puede tener dos padres? Que sería lógico Además Pensando en los derechos Ya del niño Que es Si un padre no está Está el otro padre Y que si además Constituyen de verdad Una familia Hoy existen Muchas familias lesbianas Que tienen Hijos Y tienen problemas Como esto Porque por ejemplo Una de ellas Se insemina artificialmente Tiene un hijo Y si ella llega a faltar Su otra madre Pierde a ese hijo A manos de la familia Original Y eso Atenta contra quién Contra el niño En el caso Lo mismo Fueron Por ejemplo Duró Mir dangerous B Gracias por ver el video.